¡México jugará el primer balón de este encuentro! ¡Presione y lucha por la pelota! ¡Rodríguez! ¡Qué gran pase! ¡Ha buscado un golpe de suerte! ¡Vaya tiro! ¡Se va afuera por kilómetros! ¡Ales! ¡Maswell! ¡Se anticipa para cortar! ¡Un buen centro Kibizai! ¡Atención al balón suelto en el área! ¡A ver quién llega! ¡Corta la bola! ¡Le están presionando! ¡Buena acción defensiva en zona de extremos! ¡Guardado con la pelota! ¡Guardado con la pelota! ¡Pastore! ¡Matuidi! ¡Vaya pase más bueno! ¡Esto promete! ¡El cáncerbero despega sin mucha seguridad! ¡Ha centrado muy bien! ¡El defensa llega antes a este centro! ¡Maswell! ¡Qué buen balón ha puesto! ¡El centro no se concreta en nada! ¡Veamos cómo progresa ese hombre sin balón! ¡Qué pase tan increíble! ¡Qué chutazo! ¡La jugada tiene mucho peligro! ¡El árbitro ha visto fuera de juego! ¡Fuera de juego! ¡Matuidi! ¡Matuidi! ¡Este jugador tiene un físico privilegiado! ¡Qué le permite aparecer en muchas acciones! ¡A lo largo del encuentro! ¡Buenísima internada de Xavi Hernández! ¡Mota! Paco, este estadio ya tiene más de un siglo de antigüedad Y antes de edificarse en este terreno había un laboratorio Y antes de eso era un bosque, la zona de caza de la familia real Pues cuánto sabes, supongo que por eso lo habrán llamado el Parque de los Príncipes Y ese balón sale del terreno de juego, ¡ya rebotaron él! Pastore controla el esférico Se lleva el balón, el equipo rival puede acabar en gol Le daba igual su integridad física, lo importante es que el disparo no llegara a la portería El Paris Saint Germain será el encargado de reanudar el juego con un saque de banda Pastore Dentro envenenado Vaya, no había nadie para rematar ese pase Salcido Buenísima internada de Xavi Hernández Hasta que no sale fuera siempre puede reclamar el esférico ¡Cómo ha desbordado el defensor! A este chico le sobra talento en las piernas ¡Atención, atención! ¡Atención, atención, que roba Ibrahimovic! ¡Atención, atención, que roba Ibrahimovic! ¡Mota! Los rivales recuperan el balón y organizan la jugada de ataque ¡Buenísima internada de Xavi Hernández! ¡Atención, atención, el pase puede marcar! ¡Sabe estar siempre en su sitio! ¡Se ha ido al córner! ¡La Betsy! ¡El cuero queda suelto tras la entrada! ¡Matuidi! ¡Motuidi! ¡Rodríguez! ¡Rodríguez! ¡Salcido! ¡Y pierde el cuero! ¡Ibrahimovic! ¡El centro es buenísimo! ¡El centro no era muy bueno! ¡La jugada tiene mucho peligro! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! ¡Azo! ¡Ha conseguido marcar! ¡Ha conseguido tirar raso y alojarla en el fondo de la portería! ¡El cancerbero no ha podido hacer nada! ¡No hay portero en el mundo capaz de parar eso! ¡El jugador ha colocado el balón a la perfección con un disparo raso! ¡Allá vamos! ¡1-0 de momento! ¡Un jugador comienza a correr hacia adelante! ¡Pastore controla el esférico! ¡Ahí está acercándose a la puerta contraria! ¡Puede ir dentro! ¡Puede ir dentro! ¡Tiene espacio para centrar! ¡Qué bien ha robado! ¡Ok del entrenador! ¡Nos vamos al descanso con 1-0 en el electrónico! ¡Vamos ya Paco! ¡Mójate que espera de la segunda mitad! Ya sabes que yo soy un tío muy optimista Manolo pero si tenemos que juzgar por lo visto hasta ahora espero poco, muy poco o nada. El balón echa a rodar y comienza la segunda parte posesión para el Paris Saint-Germain Matuidi El pase no llega a su destino Para mí, falta clara Pues nada, que no le ha sacado la tarjeta Y la jugada lo merecía en mi humilde opinión Pero el árbitro le está diciendo algo supongo que advirtiéndole de que es la última que le pasa ¡Mota! ¡Mota! Tiene pinta de gol ¡Cómo sabía dónde venía el balón! ¡Matuidi! ¡Han perdido la posesión! ¡Qué buena oportunidad! ¡Ha podido marcar lo que hubiera sido su segundo gol del partido! El colegiado correctamente indica córner ¡Un ataque muy bien detenido! ¡El equipo rival se hace con la pelota! ¡La Vecchi! ¡Ojo que tiene que estar listo porque la defensa chica rápido! ¡Fuera de juego Paco! ¡No sé! Lo he visto muy justo Lo que está claro es que habría sido una oportunidad excelente ¡Ales! ¡Ibrahimovic! ¡Qué bonita filigrana! ¡Lo tiene todo para marcar! ¡Puede llevar peligro! ¡El portero rechaza el balón! ¡Sigue en juego! ¡El colegiado nos sorprende! ¡Aplicando la ley de la ventaja! ¡No es habitual en él! ¡Pero bienvenido sea! ¡Que jueguen, hombre! ¡Y le ha mostrado una tarjeta amarilla atrasada! ¡Es que antes hizo una entrada fea! ¡Y ahora lo lamenta! ¡Guardado! ¡Muy buena intervención! ¡Bien jugado! ¡Por poco! ¡Pero recupera el balón en la banda! ¡Qué bien saben leer los partidos! ¡Guardado! ¡La pelota queda libre y la pierden! ¡Salcido! ¡Buenísima internada de Xavi Hernández! ¡Matuidi! ¡Pastore! ¡Sale! ¡Fuera de banda! ¡Salcido! ¡Busca el desmarque! ¡Buenas recuperación del defensa! ¡Falta favorable al Paris Saint-Germain! ¡Ha hecho bien en sustituirle! ¡Podía ver la segunda amarilla en cualquier momento! ¡Busca! ¡Matuidi! ¡Deja patente su calidad! ¡El defensor estuvo más listo! ¡Se esperaba esa filigrana! ¡Y el portero la para! ¡Se adelantó y cortó el pase a una zona peligrosa! ¡Muy bien! ¡Interceptado ese balón! ¡Pierde la posición! ¡Y el balón queda suelto! ¡Bien hecho, pero hay que despejar! ¡Salcido! ¡Buen corte! ¡Ibra y Mobi supera su... ¡Qué buen disparo! ¡Bueno, finalmente se ha ido a córner! ¡Bien! El técnico solo ha querido hacer un cambio para no interrumpir la dinámica de juego de los suyos que de momento también les está funcionando ¡La tiene en el área! ¡Buena conexión! ¡Vaya cañón! ¡El balón va suavito, suavito a las manos! ¡Buena idea! ¡Y no, 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 no! ¡Ese gol les vale el empate! ¡Qué bien lo han hecho! ¡El gol fue buenísimo, Paco! Lo más curioso es que siempre parece estar en el sitio adecuado para empujarlo Es que es un auténtico depredador, Manolo Es muy, muy listo y sabe dónde estar en cada momento Ha encarado la portería mientras corría por todo el campo El técnico quiere la victoria y realiza un cambio táctico con tal objetivo en mente Un gol para cada equipo en el marcador Saque de puerta Torres Milo, Ibrahimovic, el árbitro aplica la ventaja, bien visto. Hoy vemos cómo sube el hombre sin balón, recupera la posición, cerca del lateral. El banderín señala fuera de juego, aunque ha sido muy justo, pues el colegiado ha señalado fuera de juego. Por centímetros, pero parece que sí lo era, Manolo. La jugada tiene mucho peligro, el guardameta rechaza. Ibrahimovic. Salcido. El partido estaba ahí, chapó para la defensa. Y no perdona con esa entrada durísima. Tenigris. Puede enviar el pase a ese hombre que se lanza en carrera. ¡Qué precisión llevaba esa pelota! Por ahí se marcha, tendrá que sacar el portero. Acaba de evitar el árbitro al final del encuentro que termina, recuerden, con empate a uno. Bueno, han logrado sacar un puntito en el primer partido de la temporada. Sinceramente yo creo que no está nada mal, ¿eh? Yo estoy de acuerdo y seguro que siguen sumando puntos en los próximos partidos. ¡Qué gran partido hemos vivido! Hasta la próxima vez, reciban un cordial saludo de su amigo Manolo Lama.